Que hay bastante enferma para quemar Baina aquí, baile usted Que hay bastante trago hasta amanecer Que hay bastante trago hasta amanecer Brinca aquí, brinca allá Que hay bastante enferma para quemar Que hay bastante enferma para quemar ¡Anda! ¡Anda! Baina aquí, brinca allá Con esto gozamos el carnaval Baina aquí, baila allá Que la gente se va para quemar Que la gente se va para quemar ¡Venga, porque de Colombia nos vamos! ¡Échale! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!